Buenas tardes, soy Daniel Sturling, gracias por estar con nosotros y bienvenido a nuestro videoblog semanal con Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hablar de un fenómeno que me tiene bastante preocupado. No sé si habéis dado cuenta, pero los globalistas han iniciado una campaña para legalizar el canibalismo en el occidente. Momentariamente volvemos al pasado. Al finales de los años 80, cuando el telón de acero era cada vez menos de acero, la comedia polaca Las Nuevas Amazonas se estrenó en las pantallas de los cines soviéticos. Una historia sin pretensiones sobre dos tipos que en el curso de un experimento científico se encontraron en el futuro. Y lo más destacado fue que solo quedaron mujeres en este futuro y los superhombres tuvieron que salvar al mundo dañado. Y a partir de una historia bastante tosca para los estándares modernos, inocentes y también divertidas sobre el poder conquistador del amor entre el hombre y una mujer, la censura eliminó todas las escenas traviesas para no avergonzar a los co-sirriadanos soviéticos. Las escenas en la peli cuando un hombre grita que quiere ser mujer, las consignas del feminismo, los censores lo dejaron porque en la Unión Soviética de los años 80 esto se percibía como un disparate salvaje ridículo que no puede tener nada que ver con la realidad. La frase de una de las heroínas de la película me pareció llamativa, estamos hablando de la peli de los años 80. Dice la chica, la heroína, de lo que quiere tras la extracción de órganos, podremos sintetizar una sustancia nutritiva. Los alimentos con proteínas son cada vez más difíciles de conseguir, la cremación de cadáveres es solo un desperdicio. Esto desempeñará un papel de liderazgo en el programa de suministro de alimentos a las personas. Ahora volvemos a la realidad de hoy. Hace unos tres semanas los medios de comunicación de masa debatieron ampliamente la campaña de relaciones públicas de la marca sueca de carne vegetal OUMF, que ofrecía a los usuarios hamburguesas con sabor a carne humana en Halloween. De manera humorística, se obsequió a los compradores con chuletas de carne de soja vegetaliana y champiñones. Los empleados de la empresa explicaron que pueden imitar cualquier carne con la ayuda de ingredientes auxiliares. Sin embargo, el video realizado para promocionar los productos tiene un mensaje inequívoco. Un médico o un cocinero que apareció en la pantalla con bata blanca ingresa en el morgue colocando utensilios que parecen las herramientas de un patólogo. Y luego, chapicaduras de líquido rojo, crujiente de carne picada en una picadora de carne y, bueno, hamburguesas en la estufa. En una persona sana de mente, esto solo puede causar rechazo, espanto y vómito. Pero los mismos organizadores de la publicidad chocante claramente están a gusto. Un portavoz de la empresa soltó numerosos estudios, según él, extraños y no tan agradables, que se habían realizado para lograr la identidad de la textura y el aroma del producto. Por supuesto, todo se redujo a problemas ecológicos y, supuestamente, el deseo de alimentar a la humanidad con alimentos digitales. La idea no es nueva. Hace tres años, por ejemplo, en Finlandia, cuando se estrenó la próxima temporada de la serie de televisión americana The Walking Dead, a los posibles espectadores se les preguntó, ¿a qué sabe la carne humana? Y fue justo este letrero que se exhibió en uno de los restaurantes más famosos de Helsinki. No había nada prohibido en la receta de carne picada elaborada por el chef Tom Wolfe, teniendo en cuenta las revelaciones de verdaderos canibales, cerdo, ternera, hígado de pollo. Y los anunciantes, como por casualidad, informaron al público que el cadáver puede alimentar hasta 60 personas. Os recuerdo que, según la ONU, estamos llegando a la época de la hambruna planetaria de tamaño bíblico. Existe una fuerte impresión de que el mundo se está preparando para la próxima etapa de degradación de la sociedad, o sea, la legalización del canibalismo. Bueno, ya estamos a punto de legalizar la pedofilía y, ¿por qué no el canibalismo? Eso es el próximo. Hay muchos ejemplos. Una tienda de abarrotes en Londres hizo mucho ruido que en 2012 comenzó a ofrecer partes del cuerpo humano elaboradas con carne de animales de granja. En Bangkok, en Tailandia, el generador culinario cultivado un arón, hornea productos horneados y pasteles realistas con la forma de brazos y piernas y cabezas de personas desmembradas. Muchos recuerdan la historia cuando los presentadores del programa de televisión holandesa, los conejillos de indios Dennis Storm y Valerio Zeno, se comieron literalmente frente a las cámaras de televisión con audiencia o récord. Literalmente se cortaron pequeños trocitos de carne de los jóvenes antes de la transmisión, se frieron bien y se les ofrecieron frente a la cámara como alimento. A pesar de cierta confusión durante la comida, los héroes, entre comillas, del programa expresaron su idea principal. No hay nada especial en comer la carne humana. Por ejemplo, los científicos estadounidenses ya han desarrollado una tecnología para cultivar filetes a partir de células sanguíneas humanas. Además, quienes lo deseen pueden fabricar el producto por su cuenta, comprando un conjunto de suero de sangre de un donante bovino o incluso humano caducado y colocando ahí las células de su propio cuerpo. Por ejemplo, raspaduras del interior de la mejilla. El bistec se llama holoboros, en honor de un símbolo oculto que representa a una serpiente devorando su propia cola. Entre los pueblos antiguos significó el fin del mundo existente, el comienzo de uno nuevo, en otras palabras, un nuevo orden mundial. Debido al alto coste del conjunto y la ineficiencia del proceso, se necesitan tres meses para cultivar un pequeño filete que pesa unos pocos gramos. Podemos concluir que el holoboros del ADN humano fue, de hecho, creado con fines rituales. Hoy en día, uno de los principales portavoces de la legalización del canibalismo es el profesor de la Escuela de Economía de Estocolmo, Magnus Söderlund. Este tipo llama, bueno, abiertamente al canibalismo para, según él, combatir el calentamiento global, y no solo según él. Acusa a los opositores de comer cadáveres de conservadurismo. Suecia, bueno, no debería sorprendernos, son los centros de experimento social con seres humanos, igual que todo escandinavio. O sea, el experimento tavisto-kuniano, y probablemente los estrategas políticos de los globalistas eligieron al norte de Europa para una startup, ya que su población en el siglo XXI, bueno, se había vuelto bastante inmanejable y sumisa. Y con el pretexto de salvar el mundo, de salvar el medio ambiente, las fuerzas transnacionales interesadas están empujando a la gente a hacer una solución rentable. Y en el proyecto previsto para la humanidad, el primer lugar, por supuesto, no es el componente económico lo que importa, sino la destrucción de los valores tradicionales, la deshumanización. Los pseudocientíficos afirman que comer la carne de su propia especie en determinadas circunstancias es normal, según ellos, y puede rastrearse a lo largo de la historia de la humanidad. Y estos mismos científicos, lo digo con la boca pequeña, hablan de la naturalidad de la homosexualidad, la ausencia de hijos, el feminismo. ¿Quién dé el paso propuesto a romper al tabú? Ya no será el mismo, obviamente. Y la personalidad se convertirá en un individuo del nuevo orden mundial, de que a veces nos hablan los estrategas occidentales. Fíjense que el epígrafe de la comedia Las nuevas amazonas que estaba comentado al principio del videoblog fue una cita para reseada del dramaturgo polaco Slavomir Brozek. El futuro es hoy, solo mañana. Los héroes del cine de los 80 fueron transportados 50 años por delante. Esto significa que el satánico programa de suministro de alimentos ya está a la vuelta de la esquina. Soy Daniel Estudio y gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.